Hola a todos, mi nombre es Paola Mandrile. Junto con seis compañeras más somos estudiantes y o egresadas de profesorado y la licenciatura de educación inicial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Durante el transcurso del año 2020 cursamos la práctica profesional docente en nivel inicial correspondiente al cuarto año de la carrera previamente mencionada a cargo de las docentes Chesta Rosana, Doña Patricia y Monteveli Eugenia. A raíz del contexto de emergencia sanitaria el cursado de la materia se llevó de manera virtual. La nueva modalidad de prácticas consistió en planificar propuestas de práctica hipotética enmarcadas en institución educativa Rosario Vera Peñalosa. Dicho proceso de planificación concluyó durante segundo cuatrimestre con cuatro encuentros entre las docentes de la cátedra, los docentes directivos de jardín de infantes y el grupo de estudiantes. Estos encuentros tenían como finalidad generar un intercambio entre los distintos participantes. Enriquecernos mutuamente, acá no se trata ni de estar evaluando, ni de estar juzgando, ni de estar haciendo una crítica destructiva, todo lo contrario. Acá nos estamos formando, nos estamos enriqueciendo entre todas y entonces esa es la idea, ¿no? De que ustedes con la vasta experiencia que tienen de docentes puedan estar contribuyendo a la formación de nuestras pequeñas en la etapa de formación. Durante los encuentros se nos brindó la posibilidad de tener una participación activa mediante la moderación de los mismos. Nuestro rol como moderadoras era el de guiar la participación de los miembros teniendo en cuenta los tiempos establecidos y a su vez toman notas sobre las devoluciones de las docentes. El primer encuentro fue moderado por Lucila Molina y por quien les habla, Paula Mandrila. En el segundo encuentro moderaron Juliana Fornero y Lara Monti. El tercer encuentro estuvo a cargo de las estudiantes Cecilia Paulucci y Juliana Terraño. Y por último, el encuentro final fue moderado por Sol Machado y por Agustina Orlando. A continuación se podrán observar diferentes fragmentos en donde las alumnas socializan la elaboración de sus propuestas pedagógicas. Las mismas son presentadas tanto en la fundamentación teórica, como así también en las diferentes situaciones de aprendizajes planificadas. Voy a presentar esta primera propuesta que es por la que trabajamos con María y yo, en la que tratamos de abordar campos de conocimiento curricular, campos de conocimiento curricular relacionados con la educación artística, principalmente la plástica, las ciencias sociales y el lenguaje y literatura. Esta propuesta integrada se llama Aprendiendo Juntos, está atravesada por los campos disciplinares de las ciencias naturales, la plástica, la expresión corporal y teatral. Está destinada para niños de 3, 4 y 5 años. Ambas están interconectadas y también están pensadas atendiendo a las diversas realidades familiares del contexto actual que nos atraviesa. Acá quisimos resaltar algunos aspectos que nos parecen importantes de la fundamentación y lo vamos a comentar muy brevemente. Resaltamos que tomamos el enfoque de lo diverso, principalmente la flexibilidad, porque era una propuesta que debía ser planteada para niños de 3, 4 y 5 años y a su vez que esta propuesta debía ser llevarte a cabo en cada casa de cada niño con cada familia. A lo largo de toda la propuesta implementamos audios, videos, imágenes a modo de ejemplos y algunas sugerencias para los adultos, sobre todo de cómo hacer ciencia en casa. Y nosotras planteamos la anticipación, la experimentación y el poder obtener resultados y en estos pasos también resaltamos el registro que le planteamos que se pueda hacer de diversas formas. La idea es que, bueno, situándonos en este contexto en que nadie puede salir de casa, nadie puede viajar, los invitamos a hacer un recorrido por el país centrándonos en los animales autóctonos. Hicimos un video en donde les damos sugerencias para encontrar un buen lugar en su hogar. Nosotras hicimos el recorrido por nuestro hogar y les mostramos cuáles lugares serían, digamos, como para armar un espacio de lectura permanente que pueda quedar después de haber hecho la siguiente actividad. Y les mostramos cómo nosotras hicimos el nuestro. Armar un supermercado en casa, porque debido a la situación actual que estamos pasando, esperamos que, bueno, que los niños dejaron de ir al supermercado, que mucho era una actividad interesante y, bueno, los niños aprendieron muchísimo. Hacemos como reflexionar en familia acerca de lo que significaba ir al supermercado antes de la pandemia y lo que significa ir ahora. Y también les compartimos un video, porque ellos pueden estar observando, digamos, que es un video realizado ahora en épocas de pandemia donde brindan informaciones acerca de los cuidados que deben tener las personas que van al supermercado. A continuación, les mostraremos la selección que realizamos de algunas de las devoluciones que nos otorgaron las docentes del Jardín Rosario Vera Peñalosa. Las cuales nos invitan a seguir pensando, reflexionando y analizando nuestras propias prácticas profesionales. A mí me parece que está muy bien organizado, muy bien secuenciado, que genera interés. Que constantemente estén viendo cómo encontrarlo en casa, que son cosas cotidianas y que eso nos ayudan y les ayudan a ellos a poder reconocerlas más fácil. Así que esas actividades me parecen súper valiosas. Hay que ver que es buenísimo que lo piense. Si esto hubiera sido en una primera etapa y con un regreso presencial, está bárbaro, porque para los chicos poder hacer cosas que después van a terminar en el jardín, que es el espacio donde ellos asisten, que están con sus compañeros y sus seños, está buenísimo que sea pensado así. Pero por eso hay que ver también en qué instancia sería. Por eso digo que una buena idea que pueda despertarse a partir de algo que tengo en casa, es bárbaro. Lo estás invitando a crear con lo próximo. La verdad que hay mucho, hay mucho para jugar y para trabajar. Y también mucho para poder aprovecharlo en la segunda propuesta. Fundamentalmente, tengo la sensación que estaría bueno profundizar en una cosita, en una sola cosa y no abrir tanto. Me parece que también está bueno salirnos de esos cánones establecidos y empezar a buscar, sobre todo si queremos trabajar con el arte, empezar a buscar otras experiencias artísticas, otros artistas. La verdadera potencia, sobre todo en esta etapa de la infancia, no está tanto en darles ya las respuestas acabadas, sino en sostener esas instancias en donde ellos puedan pensar, en donde ellos puedan articular sus propias ideas, y que lo valioso, digamos, está ahí. Creemos que transitar la experiencia de prácticas de manera virtual fue realmente un desafío, que en un comienzo lo veíamos bastante alejado de lo que habitualmente es una experiencia de prácticas. Sin embargo, el resultado superó nuestras expectativas, llegando a ser un proceso de construcción permanente, en conjunto, en un constante intercambio de aprendizajes, en donde creemos que el enriquecimiento de saberes fue el mayor logro de hacer y aprender en trabajo colaborativo. Todo esto gracias a la predisposición y compromiso de todos los actores involucrados. Fue un gran trabajo de organización y cooperación de la propuesta de los docentes de cátedra, siempre acompañando a los estudiantes, y en constante comunicación con las docentes de la institución educativa Rosario Vera Peñalosa. Quería agradecerles a las profes, a las chicas, las propuestas están muy buenas. En lo personal, decirles que todas estas instancias, las que estuvimos con anterioridad también, son instancias en las que nos enriquecemos muchísimo mutuamente. O sea, nosotros podemos hacer sugerencias, pero ustedes con todas estas propuestas también abrieron nuestras cabezas a otras ideas. Así que agradecerles por eso. Bueno, yo también quería agradecerles a las profes que nos dieron el espacio, y bueno, a todas por la escucha atenta y a ustedes por las sugerencias que le dieron a mis compañeras. Agradecerles a las chicas moderadoras del día de hoy, como todos los días. Bueno, siempre digo, superan, superan, superadoras. Altamente superadoras. Nos vemos. Y bueno, queremos agradecer a los docentes de Rosario Vera, en nombre de todos los estudiantes, por todas sus sugerencias, aportes, que fueron realmente muy interesantes de hoy. También a las estudiantes moderadoras, que han estado presentes a lo largo de toda esta experiencia. También queremos agradecer a los docentes de cátedra, Rosana Chesta, Eugenio Montebelli, Paticio Doña, por darnos estos espacios de intercambio tan enriquecedores. Felicitarlas a todas nuestras estudiantes, porque la verdad que han mostrado una diversidad y una riqueza inconmensurable en las propuestas. El trabajo colaborativo ha sido el leitmotiv de este año. Un millón de gracias por abrirnos las puertas de sus casas y de la institución. Fue hermoso realmente acompañarnos mutuamente en este trayecto. Las alumnas con sus propuestas muy, muy enriquecedoras, muy diversas. Felicitaciones. Esta realidad que nos interpeló a todas fue una interpelación mayor para las estudiantes, porque realmente fue todo un desafío tener que pensar sus prácticas de una manera totalmente diferente a lo habitual. Las docentes de la institución Rosario Vero Peñalosa cumplieron un papel muy importante en esta experiencia, siempre con mucho respeto y generosidad, lograron guiar nuestras propuestas didácticas. Y para nosotras eso fue muy significativo, porque nos permitieron pensar un poco más en estas propuestas, teniendo en cuenta el contexto virtual y también las posibilidades que existían de llevarlas a cabo dentro de la sala. Creemos que esta experiencia fue muy significativa. Logramos afianzar conocimientos y también construir un proceso de diversos aprendizajes. Yo primero quiero felicitarlas a todas, a todas como equipo, profesoras de la cátedra y estudiantes y a las docentes del Jardín Rosario Vera, porque hemos hecho un trabajo en equipo, porque las propuestas que han presentado los grupos de estudiantes tienen un gran valor pedagógico. Y eso lo han logrado gracias a un proceso que comienza dentro del seno de la cátedra y que se va extendiendo en las revisiones críticas que han hecho de nuestros trabajos, de lo que el Ministerio de Educación ha presentado. Han podido situarse en las realidades de las familias, aunque de manera hipotética todos han pensado que ese niño o esa niña, como sujeto de aprendizaje no es él solo, es él y su familia, han logrado entonces situarse en eso, y han podido desarrollar con todas esas herramientas, propuestas donde se ve que han podido entramar todos los contenidos y los elementos de la planificación, de la realidad, y han sido realmente muy valiosas. Y otra cosa que quiero destacar es la decisión de la cátedra de haberlas reunido en parejas pedagógicas, porque siempre, pero hoy más que nunca, el trabajo más rico y más productivo es en X. El jardín no hubiera podido dar respuesta si no fuera gracias a que nos hemos unido como un equipo y cada uno aportando sus fortalezas para construir. ¡Gracias! ¡Gracias!